En Chile, han desarrollado pelets tolerantes a la humedad a partir de la utilización de tecnología de residuos forestales. Se debate la posibilidad de prohibir que las escuelas de Chile dejen tareas a los alumnos. En México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia conforma un acervo de modelo 3D del Patrimonio Edificado. Estudiante mexicana gana concurso internacional de aplicaciones en Estados Unidos. Y les recomendamos ampliamente el tema que les tenemos preparado en esta emisión en nuestra sección de entrevista. Bienvenidos a Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por el IRSE. Quédense con nosotros en los siguientes 30 minutos, que tendremos mucha información de salud, tecnología, medio ambiente y cultura en Iberoamérica. ¡Comenzamos! Investigadores chilenos desarrollan pelets hidrofóbicos a partir de residuos forestales. Veamos la siguiente información. Investigadores chilenos han desarrollado pelets tolerantes a la humedad a partir de la utilización de una innovadora tecnología que valoriza residuos forestales, agrícolas o agroindustriales. El uso de la leña para la calefacción residencial ha sido considerada por voces expertas como una de las principales causas de la contaminación en Chile. Por ello, el Ministerio de Medio Ambiente anunció que en el 2017 su uso estará prohibido en Santiago. Sin embargo, esta medida no es una solución determinante a la problemática del uso de combustibles tóxicos, ya que en la actualidad no existen alternativas que generen una menor contaminación y que impliquen una diversificación de la matriz energética. Por ello, el Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, FONDEF, ha desarrollado una investigación enfocada a la optimización de la producción de pelets hidrofóbicos con los que se prevé sea posible la sustitución de los combustibles comunes. Esto según el doctor en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Santiago, Luis Díaz Robles. Una de las opciones considerables para sustituir la leña es el pelet. Sin embargo, el pelet ordinario tiene la problemática de que, al absorber la humedad del ambiente, clima común en el sur de Chile, se genera un combustible incluso más contaminante que la leña. Por eso, el pelet tiene que ser hidrofóbico o, en otras palabras, tolerante a la humedad, característica que lo haría un recurso sustituible de combustible. El estudio, cuya primera etapa inició en febrero, propone un combustible generado a partir de residuos forestales, agrícolas y agroindustriales, sobre los cuales se aplica un proceso de conversión de biomasa, llamado tecnología de carbonización hidrotermal. El resultado es un pelet hidrofóbico que busca convertirse en una alternativa para descontaminar zonas urbanas. El trabajo es liderado por el académico del Departamento de Ingeniería Química del Plantel Estatal, en conjunto con los co-investigadores de la Universidad Técnica Federico Santamaría, Francisco Cereceda y de la Universidad de los Andes Alberto Vergara. Se valorizan residuos que hoy se queman en los rellenos sanitarios a través de la carbonización hidrotérmica, generando un producto de muy buena calidad, con mayor poder calorífico, hidrofóbico y, por lo tanto, puede ser muy utilizado para la calefacción residencial o para su uso energético, explica el Dr. Díaz. El asesor científico internacional del estudio, miembro del Desert Research Institute, DRI, Ken Huckman, destacó que este producto final puede reemplazar a los combustibles de mala calidad que hoy se usan en calefacción residencial, como la leña húmeda o el carbón, que se usa en las termoeléctricas para producir las emisiones de gases de efecto invernadero, además de otras sustancias tóxicas. Los avances del estudio fueron presentados el mes pasado durante el seminario Tecnología de Carbonización Hidrotérmica, HTC, para la valorización energética de residuos forestales, agrícolas y agroindustriales en Chile. En Chile se debate la posibilidad de prohibir que las escuelas envíen tareas a los alumnos. Conozcamos los detalles en la siguiente nota. Recientemente en Chile ha surgido el debate sobre prohibir por medio de la ley dejar tareas a los alumnos. Sin embargo, este debate no es nuevo en el mundo, como por ejemplo Francia, quien desde el año 1956 prohibió, a través de un decreto, que los colegios enviaran tareas a los estudiantes de la educación primaria. Francia no es el único, sino que también Finlandia en el 2001 implementó esta práctica en sus aulas. Y a pesar de que en este país el tema no está regulado por la ley, los colegios mandan tareas muy reducidas que no tomen más de 10 o 20 minutos diarios. En el mundo hay un desprestigio generalizado a las tareas excesivas y hay campañas en distintos países desarrollados y en vías de desarrollo de grupos antitareas. Y en muchos países, además, se está avanzando en legislación que prohíbe el exceso de las tareas. Afirma el doctor en educación y académico de la Universidad de Santiago, Jaime R. Tamal, quien ha investigado a fondo el tema. En los países donde se han limitado las tareas, se considera que éstas, además de estresar a los niños y sus familias, son una fuente de desigualdad, ya que en la sala de clases los niños están en las mismas condiciones, pero fuera de ellas las realidades son distintas. Las tareas penalizan a los estudiantes más desfavorecidos, ya sea a los que pertenecen a familias con menor capital cultural y a los que están más solos, aseguró el experto. Además, se piensa que la obligación de hacer tarea en casa es una intromisión ajena completamente a la familia. Por ello, se busca liberar a los padres de familia para que éstos puedan convivir sanamente y sin estrés con sus hijos. Hoy en Horizonte Iberoamericano tenemos la presencia de la artista plástica Graciela Ferreiro Robles, quien actualmente funge como vicepresidenta de la Asociación de Artistas Plásticos de México y subdirectora de la Escuela de Iniciación Artística Número 1. Y ahora es la directora de la Escuela de Iniciación Artística Número 3, el cual busca promover y apoyar los proyectos artísticos y culturales para beneficio de niños, jóvenes y adultos. Gracias por acompañarnos, es un placer que estés aquí hoy con nosotros. Hola, ¿qué tal, Gerardo? Un gusto nuevamente estar aquí contigo. Así es, ya número dos, muchísimas gracias. Y bueno, vayamos con las preguntas, empezando por ¿cómo se le da difusión al Artag y a los que lo integran, a los artistas que están dentro del Artag? ¿Cómo se le da difusión? Bueno, pues Artag tiene diferentes proyectos. Uno de los proyectos que actualmente se ha desarrollado es el proyecto de México Arte y Tiempo. Y este proyecto es un proyecto que se presentó ante la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados para que nos apoyaran con recursos y afortunadamente fuimos beneficiados. Y desarrollamos este proyecto México Arte y Tiempo, donde la difusión de la obra de los artistas es primordial, donde hay proyectos que se presentan en beneficio a la población, donde los artistas comparten su experiencia, su trabajo, y van a trabajar a comunidades lejanas, a diferentes estados. La asociación los provee de los materiales y elaboran, junto con niños y jóvenes, una serie de murales. Por ese lado son los murales guiados por artistas. Por otro lado es la difusión del Día Mundial del Arte, que se nació en México, en Guadalajara, en una reunión, una asamblea general, donde estuvimos ahí reunidos como 32 países, y en esa reunión, que fue en el Hospicio Cabañas, recuerdo, ahí el Comité Turco hizo la propuesta de tener un Día Mundial del Arte. Entonces los que estábamos ahí presentes, pues nos pareció una idea genial, porque tenemos muchos días, y celebramos el Día de la Madre, el Día del Maestro, pero no habíamos tenido en ese entonces un Día del Arte, y a partir de ese momento lo tomamos como un estandarte, y lo estamos defendiendo, y proclamamos el 15 de abril, el Día Mundial del Arte. ¿Y por qué el 15 de abril? Porque el 15 de abril es el natalicio de Leonardo da Vinci, que creemos nosotros un artista universal, y que mejor pretexto, ese día es un natalicio para celebrar el Día Mundial del Arte. Ah sí, bastante interesante, bastante padre. Y retomando lo del proyecto de México Arte y Tiempo, que ya comentábamos, y el énfasis que le dio a los jóvenes, en su opinión, ¿cuál es la importancia que se le debe dar a las artes plásticas para el desarrollo integral de niños y jóvenes? Pues mira, yo te puedo decir que el arte en general, no solamente las artes plásticas, ayuda mucho a que los niños y los jóvenes puedan desarrollar sus habilidades, puedan desarrollar sus aspectos cognitivos, su psicomotricidad, este trabajo, el de escribir, el de dibujar, el de poner una mancha de un color y de ver y asombrarse de que si pones un amarillo y al lado pones un rojo y se mezclan estos dos colores y se crea un naranja, o sea, esa ilusión y toda esa experiencia ayuda a una maduración cerebral donde los jóvenes y los niños, en esta etapa de la infancia, los ayuda a ir madurando e ir resolviendo aspectos de la buidia cotidiana. Y bueno, los logros del proyecto de México Arte y Tiempo, ¿cuáles piensa usted que han sido los logros? Pues han sido muchísimos, porque hemos llegado a los rincones más lejanos del país, fomentando el arte, la cultura y los temas de la UNESCO, que son cultura de paz, el cuidado del agua y medio ambiente y la identidad. Y pues hace poco tuvimos la oportunidad de estar en Arcelia, Guerrero, en un municipio donde la situación de violencia y de confrontación es una constante para la población. Y ahí los niños estaban completamente ávidos de que se continuara el trabajo del maestro que guió ahí el mural, el maestro Gabriel Vergara, y no querían que se fuera. Decían que era importante para ellos darle continuidad porque no tenían otra manera de expresar este sentir. Claro que la guía de los maestros es muy importante y que ahí reconozco el apoyo del director de esa escuela, que se juega la vida por defender a los niños y el trabajo de los maestros en la escuela Manuel Altamirano. Y así como él, muchos otros directores de escuelas y maestros nos han apoyado y nos han abierto las puertas de las escuelas, de sus escuelas para trabajar con sus alumnos y que vayan los artistas y que los artistas platiquen con los niños y que haya esa conexión del trabajo por algo que se nos ha olvidado y que tenemos que rescatar, el trabajar por el bien común. Y ese trabajo es lo que creo puede transformar a este México, el pensar en el bien común. Y un trabajo por el bien común a través del arte es lo único que puede transformar cualquier situación adversa que vivimos. Sí, y más ahorita que en México la educación es un tema bastante polémico, ¿no? Muchos profesores egoístas, qué bueno que haya profesores que piensan en el bien de los muchachos, de mantener su educación y de sacarlos adelante, ¿no? Y más en lugares de violencia como el que ya mencionó. Entonces, bastante importante. Y ya, para finalizar, ¿actividades previstas a mediano o largo plazo? Pues tenemos muchas actividades. Dentro de la asociación hemos hecho esta publicación de la revista con los trabajos que se han venido haciendo del Día Mundial del Arte, del Proyecto México Arte y Tiempo. Y bueno, con mucho gusto se los puedo compartir para que lo tengan. Así que yo también muestro alguno para que podamos mostrar todos. Sí, claro que sí. ¿Los y ustedes dos, le parece bien? Sí, claro que sí. ¿Estos son los libros? Es la revista. ¿Ya están disponibles de casualidad? Sí, esto lo distribuye la asociación y se encarga de hacer esta distribución. Nos sentimos, yo me siento muy orgullosa de pertenecer a este equipo de ARTAC. Debo decirlo, la mayoría mujeres. No discriminamos a hombres, ¿no? Pero bueno, la mayoría son mujeres, las que están encabezando la asociación y pues me siento muy orgullosa de ser parte de este equipo en el que he aprendido y en el que también me han dejado crecer y de representar a esta asociación en eventos internacionales. Y que bueno, eso es algo también muy importante, ¿no? No, qué gusto. Muchas felicidades. Esperemos que sigan los éxitos, que siga creciendo el proyecto. Y bueno, ya sabe que aquí va a tener siempre un lugar para dar su opinión, para expresarse. Muchísimas gracias por la entrevista. ¿Algo que quiera agregar, no? Pues agradecerte a ti, Gerardo, por permitirme estar en este programa. Y pues es decir gracias. El arte transforma. El arte nos da la oportunidad de ser mejores seres humanos. Y tenemos que darnos la oportunidad de acercarnos a alguna manifestación artística. No solo como espectadores, sino como actores, como protagonistas. Todos podemos hacerlo de alguna u otra manera. Y nos transforma la vida. Así es, exactamente. Muchísimas gracias. Sabes que aquí el Estudio de Horizonte Americano está para ti, Graciela. Muchísimas gracias y regresamos. Expresar una idea, o aún más, todo un relato en unas cuantas palabras, es una cualidad que muy pocos tienen. Y Augusto Monterroso fue uno de ellos. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Este cuento de siete palabras fue catalogado por mucho tiempo como el relato más breve de la literatura universal. Y su autor fue el escritor guatemalteco Augusto Monterroso, nacido el 21 de diciembre de 1921. Monterroso, dedicado a la narración y el ensayo, es considerado uno de los maestros de la minificción. Y su talento fue ampliamente reconocido con el premio Príncipe de Asturias, entre muchos otros. De su cuantiosa obra, destacan La oveja negra y demás fábulas, Movimiento perpetuo y La palabra mágica, así como la novela, Lo demás es silencio. Su prosa, breve y contundente, está llena de referencias cultas, así como un magistral manejo de la parodia, la caricatura y el humor negro. En México, una vez más la tecnología se ha puesto a servicio del rescate patrimonial de nuestro pasado. Conozcamos los detalles en la siguiente nota. El Instituto Nacional de Antropología e Historia ha desarrollado un acervo cultural compuesto por 85 modelos tridimensionales del patrimonio arquitectónico, arqueológico e histórico de México. El proyecto se llevó a cabo en casi 10 años y tiene como propósito generar una base de datos que sirva como referencia en proyectos de restauración, investigación y difusión para este tipo de bienes culturales. La iniciativa es desarrollada a través del Laboratorio de Imagen y Análisis Dimensional de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, a través del cual se contribuye al conocimiento científico y tecnológico en materia del patrimonio arquitectónico. El procesamiento de datos digitales permite conocer con mayor detalle un monumento, gracias a la recolección de millones de datos con los cuales se pueden realizar planimetrías, altimetrías, análisis estructurales, recorridos virtuales, entre otros procesos de medición que permiten reducir el tiempo en comparación con otras técnicas. La arquitecta Valeria Valero, directora de apoyo técnico de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, expuso que la información obtenida puede converger en varios proyectos con distintos objetivos y temáticas, no solo en el ámbito de la restauración, sino también en la investigación y difusión del patrimonio arquitectónico. Los modelos en tres dimensiones muestran cómo están conformadas las edificaciones, lo que también permite entender sus características, aunado a los recorridos virtuales que se pueden crear a partir de esta tecnología. Se han documentado cerca de 120 objetos culturales, entre ellos, algunos extraídos por arqueólogos subacuáticos en aguas abiertas. También se ha trabajado con la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía en el registro de piezas para el estudio milimétrico de deterioros. Asimismo, hemos creado recorridos virtuales. El uso de estas tecnologías ha sido muy interesante. Es un gran salto en la manera de trabajar y llevar a cabo los proyectos de investigación, restauración y difusión, finalizó Valero. Valeria Valero resaltó que los modelos 3D han servido además en la tarea de difundir el patrimonio arquitectónico nacional, gracias a su carácter didáctico. Esto debido a que en tres dimensiones muestran cómo están conformados los edificios y objetos, lo que permite darlos a conocer de manera sencilla. Además, indicó que este proyecto en primera instancia será con fines de difusión, pero al combinar las tecnologías futuras, se tendrá un gran potencial no solo en la difusión, sino también en la investigación. Amigos, los saluda Raúl Torres dándoles la bienvenida nuevamente a Claqueta, el espacio de horizonte iberoamericano donde tratamos de ver el cine desde sus distintos ángulos. Hoy vamos a hablar de una de las películas más significativas en el cine mundial, considerada por muchos la primera película de ciencia ficción. Me refiero a Viaja a la Luna. Fue realizada en 1902 por uno de los cineastas más innovadores en su momento y que sentó las bases para la realización de efectos visuales para la pantalla grande. Me refiero a Georges Mélié. Georges Mélié nació el 8 de diciembre de 1861 en el Boulevard Saint-Martin de París, Francia. Su padre era un empresario del calzado parisino y él desde pequeño mostró interés y habilidad por el dibujo, pero fue en Londres, donde sus padres lo enviaron a aprender inglés, donde descubrió el ilusionismo. Más tarde regresó a París y contrario a sus intenciones de ingresar a la Escuela de Bellas Artes, su familia lo obligó a participar en el negocio del calzado. Cuando su padre se retiró de este negocio, él utilizó parte de su herencia para comprar un teatro y ahí presentarse como ilusionista. En diciembre de 1895, Georges Mélié dio un nuevo giro a su vida cuando invitado por los hermanos Lumière, acudió a la presentación del cinematógrafo. Mélié quedó impresionado y pronto se hizo de una cámara con la que comenzó a realizar sus primeras películas y a presentarlas en su teatro. Su estilo evolucionó rápidamente buscando crear películas parecidas a sus espectáculos de ilusionismo. Luego, construyó unos estudios en los alrededores de París y se abocó a la producción y dirección de películas. Entre 1899 y 1912, realizó cerca de 500 filmes, en su mayoría comedias de tono burlesco, entre las que destacan la cinta que hoy nos ocupa. Viaje a la Luna Mélié y su hermano Gastón se inspiraron en dos novelas míticas de ciencia ficción para escribir el guión de esta película. De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, y Los primeros hombres en la luna, de G.H. Wells. También toma como base para la puesta en escena dos espectáculos sobre el tema que él mismo había presentado en su teatro. El argumento de la cinta aborda la propuesta del presidente de un club de astrónomos que plantea la realización de un viaje a la luna. Después de discutir el asunto, seis de los astrónomos son designados para realizar la fantástica misión y crean una nave espacial, que lanzan hacia la luna disparando un potentísimo cañón. Haciendo que la nave impacte en el ojo derecho del satélite que sangra. Una vez que salen de la cápsula, pueden ver admirados la Tierra a lo lejos. Agotados tras el viaje, deciden dormir, a la vez que son observados por las estrellas de la Osa Mayor, así como por Saturno y Febe, de Osa de la Luna, que lanza sobre ellos una nevada que les obliga a buscar una cueva donde ocultarse y en la que, entre otras maravillas, ven unas gigantescas setas que crecen rápidamente al tocarlas. Mientras están allí, aparecen también dos selenitas a los que destruyen fácilmente con solo darles con su paraguas. Pero tras estos primeros seres, aparece todo un ejército de selenitas que acaban por apresarlos, llevándolos ante su líder. El presidente del club de astrónomos consigue destruir al líder de los selenitas y entonces, los científicos corren de vuelta a la nave perseguidos por los demás selenitas deseosos de venganza. Hasta que uno de los científicos tira de una cuerda para dejarse caer y regresar a la tierra, ayudado solo por la fuerza de gravedad, aunque no pueden evitar que uno de los selenitas agarre la nave, ayudándoles en su empeño. La nave cae finalmente al fondo del mar para luego salir a flote, siendo recogidos por un barco que los lleva a tierra firme, donde les espera la multitud para homenajearlos levantándose un monumento en su honor. Viaje a la Luna fue una película de las más caras en su época. Costó cerca de 10.000 francos invertidos en la construcción de elaborados decorados, los extravagantes trajes de los selenitas y los extras, acróbatas del folie Berger, bailarines del teatro de Châtelet y coristas del Music Hall, ya que en aquellos años, los actores de renombre no arriesgaban su carrera participando en lo que no era aún una forma artística reconocida. Por otra parte, también fue la película más larga en aquel tiempo, a pesar de que no sobrepasa los 15 minutos de duración. Consta de 30 escenas a cámara fija en las que los personajes evolucionan por el escenario. Se trata de una técnica primitiva, pero que Melié compensa con una inventiva sobresaliente a través de imágenes sorprendentes para la época. Sobre impresiones, transparencias, juxtaposición de planos, desapariciones, que hacen de ella una pionera del lenguaje que años más tarde alcanzaría su máxima expresión en el cine de animación. El ahora icónico efecto de stop motion, utilizado por el cineasta en la secuencia en la que se muestra el cohete acercándose a la luna y estrellándose en su cara, es un símbolo de su gran afición por los trucos visuales, la fantasía y el espectáculo del absurdo. Aunque fue rodada en blanco y negro, posteriormente Melié realizó una copia coloreada a mano, cuadro por cuadro, como lo había hecho antes con algunas de sus producciones. Y por si fuera poco, además de dirigirla, el propio Melié actuó al interpretar al presidente de Club de Astrónomos. Melié intentó distribuir comercialmente Viaje a la Luna en Estados Unidos sin éxito. Clandestinamente, técnicos que trabajaban para Thomas Alva Edison lograron hacer copias de la película y les distribuyeron por todo Norteamérica en lo que podría considerarse uno de los primeros casos de piratería que existieron. A pesar de que fue un éxito, Melié nunca recibió dinero por su explotación. Al paso de los años, Viaje a la Luna se convertiría en una de las películas más homenajeadas en la historia. La emblemática imagen del cohete estrellado en la cara de la luna ha sido recreada en films, videoclips, carteles y un largo etc. El monopolio de la industria cinematográfica, liderado por Edison en Estados Unidos y Paté en Francia, además del estallido de la Primera Guerra Mundial, hicieron que el negocio de Melié fuera declinando poco a poco, hasta que en 1913 decidió suspender todo contacto con el cine. Incluso, en un ataque de desesperación, decidió quemar parte de su acervo. Luego de eso, Melié regresó al espectáculo teatral y fue hasta 10 años después cuando fue reconocido con la Legión de Honor en 1931 en agradecimiento a su gran trayectoria en el cine. Murió en París el 21 de enero de 1938 y en su lápida puede leerse George Melié, creador del espectáculo cinematográfico. Por ahora, es todo en esta edición de Claqueta. Esperamos que haya sido de desagrado y continuamos en Horizonte Iberoamericano. Cada vez más jóvenes mexicanos sobresalen en el campo de las aplicaciones para los dispositivos móviles. Y para muestra, la siguiente nota. Lilia Araceli Lobarto Martínez se convirtió en la primera mexicana en ganar el primer lugar de la categoría preparatoria en la competencia internacional Tecnobation Challenge. El objetivo principal del evento es promover el emprendimiento y la participación de niñas y jóvenes en la tecnología a través de la creación de apps. Gracias a este concurso, Lobarto Martínez se hizo acreedora a $10,000 dólares para dar impulso a su proyecto All, una aplicación app que promueve el voluntariado. La final se llevó a cabo en la Universidad de San Francisco y contó con la presencia de representantes de empresas de tecnología ubicadas en Silicon Valley. La joven señaló que este es un gran logro para ella y el equipo de All, conformado también por sus mentoras, la maestra Erika Susana Durán González y la licenciada Lourdes de Abigail González Chávez. All es una app enfocada en el desarrollo social. Es el primer puente móvil en México para contactar ONG y la comunidad. Lo que quiero es que cada persona cuando escuche All sepa que somos un puente entre gente apasionada que quiere cambiar el mundo y proyectos que necesitan pasión, exclamó la joven. Se prevé que la aplicación sea traspasada a una cross-platform para que de este modo la aplicación pueda ser utilizada en varios dispositivos sin importar el sistema operativo. Huatulco y sus famosas bahías es uno de los destinos turísticos naturales más visitados del Estado de Oaxaca en México. Nos invito a conocerlo en el siguiente collage. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso fue todo por hoy aquí en Horizonte Iberoamericano. Agradecemos su compañía. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla o que nos manden un correo a horizonteiberoamericano.ilse.edu.mx Su opinión es muy importante para nosotros. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Se despide de ustedes Gerardo Bernal. ¡Hasta entonces! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!